Queridos hermanos, en esta nueva catequesis del domingo nos centraremos en el tema de la Sagrada Escritura. Siempre es bueno meditar sobre este tesoro que Dios nos ha regalado. De hecho, San Jerónimo, el padre bíblico podríamos decir, que dedicó toda su vida a escuchar a Dios meditando, leyendo, estudiando la Sagrada Escritura, decía, el que está fuertemente apoyado en el testimonio de los libros sagrados puede servir de muralla en la Iglesia. Es importante lo que Dios nos ha transmitido y por eso meditaremos, al menos brevemente y en algunos puntos, sobre este gran regalo que es la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? En una definición breve y sencilla es la Palabra de Dios escrita en palabras humanas. Por eso el primer tema es la inspiración bíblica. ¿Qué significa que lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura es inspirado por Dios? Significa que Dios es el autor principal y que el hombre, llamado agiógrafo, o sea, escritor sagrado, es el autor instrumental. Esta divina inspiración es un don sobrenatural por el que Dios ilustra el entendimiento del autor humano para que conciba rectamente lo que Dios quiere que escriba. Mueve la voluntad del mismo autor humano para que de hecho escriba todo y sólo aquello que Dios quiere que escriba. Y asiste al autor humano en su ejecución del libro para que escriba de una manera adecuada e infalible. El Concilio Vaticano II dice al respecto. Para componer los libros sagrados Dios escogió y se sirvió de unos hombres en posesión de sus propias facultades y sus propias fuerzas, a fin de que actuando Él mismo en ellos y a través de ellos pusieran por escrito como verdaderos autores todas las cosas y solamente las cosas que Él quería. ¿Cómo podemos conocer este hecho de la inspiración bíblica? En primer lugar tenemos que pensar que como la inspiración es un hecho sobrenatural, no podemos deducirlo con nuestra sola razón. Sólo Dios puede comunicar este hecho. Por eso, en definitiva, como es el magisterio de la Iglesia el encargado de enseñarnos la interpretación bíblica, de enseñarnos dónde está la divina revelación, es ese mismo magisterio el que nos dice cuáles son los libros inspirados. Sin duda que a lo largo de la historia, desde los apóstoles, la Iglesia ha tenido gran venenación a los libros sagrados. Pero si tenemos que poner una fecha, tendríamos que decir que es el concilio de Trento, en el siglo XVI, el que define definitivamente el canon, o sea, el grupo de libros que tienen el gran regalo de la inspiración bíblica, es decir, los libros que contienen lo que Dios ha querido transmitirnos como palabra suya. También es bueno recordar la frase, la enseñanza del Vaticano I, del concilio Vaticano I, Si alguien no recibe como sacros y canónicos los libros de la Sagrada Escritura, tal como fueron enumerados por el Santo Concilio Tridentino, o negare que son divinamente inspirados, sean a tema. Nos encontramos aquí ante el misterio de la gracia eficaz de Dios, que impulsa eficazmente a su instrumento, el hombre, para la acción, pero éste permanece libre y actúa según su manera de ser. Santo Tomás de Aquino dirá que es un instrumento de Dios, así como un carpintero fabrica una silla, pero utilizando serrucho, martillo, destornillador, así Dios ha querido transmitirnos su palabra de modo escrito a través de instrumentos humanos y libres, a diferencia del martillo y el serrucho, pero instrumentos al fin. Siguiendo un poco más, como los textos bíblicos son inspirados por Dios y escritos por los seres humanos, tienen características humanas y tienen características divinas. Las características humanas, veremos más adelante, se refieren al género literario, a la forma de cada uno, hay textos, si se quiere, más literarios, textos más simples, según el autor humano. Respecto al autor divino, tienen características divinas. Por ejemplo, Dios es la verdad, los textos bíblicos transmiten la verdad, por lo tanto, no puede haber error en ellos. Sin duda que no todos los textos son igualmente fáciles para interpretar. De hecho, al ser escritos por autores tan lejanos en la cultura y en el tiempo, es necesario conocer los géneros literarios para poder interpretar correctamente lo que los mismos autores han querido transmitirnos. O mejor dicho, Dios a través de estos autores ha querido transmitirnos. Creo que puede ayudarnos en nuestro camino espiritual recordar la frase de San Justino, yo estoy convencido y plenamente persuadido de que ningún texto de la escritura está en oposición con algún otro. A veces puede parecer, sin embargo, es importante el estudio profundo de la Sagrada Escritura. La escritura tiene no solamente géneros literarios, que es importante conocer. El género literario es la relación entre la forma de expresar algo y esa realidad que se quiere expresar. No siempre la forma es directa. Muchas veces uno, con un rodeo de palabras o con figuras, más los antiguos, querían expresar un concepto, una realidad más profunda. Y por eso es importante conocer los géneros literarios para poder interpretar correctamente lo que no quieren decir. Pero además de los géneros literarios, la Sagrada Escritura tiene lo que se llama los sentidos bíblicos. Cualquier texto humano tiene el sentido literal, ya sea propio o metafórico, lo que las distintas palabras en su relación dicen. Sin embargo, el texto bíblico, además del sentido literal, que es el primero y en el cual se apoya todo lo demás, tiene un sentido espiritual. Como Dios es autor, no solamente las palabras relacionadas entre sí, formando una frase, tienen un sentido, sino también las realidades expresadas en esta palabra tienen otro sentido espiritual. A modo de ejemplo, hay muchos textos del Antiguo Testamento que se refieren a realidades del Nuevo Testamento. Se pueden referir a personajes del Nuevo Testamento y tenemos lo que se llama la tipología o sentido típico. Se pueden referir a enseñanzas morales y tenemos el sentido moral, sacramentos, por ejemplo. Finalmente, se pueden referir a las realidades últimas, a la eternidad y tenemos el sentido escatológico. Tanto el sentido literal como el sentido espiritual tienen valor de palabra de Dios. Finalmente, digamos algo sobre la interpretación bíblica del cristiano común, del cristiano que quiere amar a Dios y por eso quiere conocer lo que Dios ha transmitido en la Biblia, que quiere leer todos los días o frecuentemente la Sagrada Escritura y tomarla como alimento espiritual, como un diálogo con Dios. Sin duda que embarcarse en este océano infinito de la palabra de Dios no es fácil, pero algunos consejos, comenzar por los evangelios, que son los textos centrales y más claros, tratar de ir conociendo toda la Sagrada Escritura o todo el Nuevo Testamento, también algunos textos, aunque sean más difíciles del Antiguo Testamento, es importante. Uno puede interpretar mal una frase bíblica sacada de contexto, pero si conoce la Sagrada Escritura y relaciona una frase con otra, la Escritura ilumina la Escritura. También la fe de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia ilumina la Escritura. Por eso, junto con la Sagrada Escritura, es bueno que el cristiano conozca el Catecismo. No se puede hacerle decir a la Sagrada Escritura una herejía cuando uno conoce la fe verdadera. La Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia son dos alimentos espirituales muy importantes para que el cristiano, iluminado por Dios, pueda ir por el camino correcto. Hay que leer, hay que meditar con paciencia, con perseverancia. Si uno no entiende, buscar, preguntar a alguien que sepa más, que nos enseñe la palabra de Dios. Le pedimos a la Virgen que también nos dé la gracia de no solamente leer, sino rezar y meditar y hablar con Dios mediante su palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida.